Desesperados afirman estar los residentes de sector La Manicera de esta ciudad de San Francisco de Macorís, ya que aseguran que desde hace más de dos semanas, la empresa encargada de la recogida de desechos no pasa por la zona para recoger la basura. Dicen el mal olor y la contaminación no les permiten vivir tranquilos. Adverten que en caso de que su solicitud sea ignorada, verterán los desechos en la zona. Que nosotros somos los afectados. Tienen dos semanas que no nos recogen la basura. Y los gusanos no están acabándose, no están entrando a la casa, no podemos comer del mal olor. Es un bajo, ya tú sabes, regado por todas partes. Y si no vienen a recogerla, nosotros vamos a acudir al río. Y tú sabes la contaminación que tiene la basura. Después que no quieran pegarle murta a uno ni nada. Yo digo que si uno, la basura tienen que botarla porque uno no haya, ya no haya como está ahí un mal olor. Uno puede comer, los gusanos andan andando, corriendo por donde quiera. Eso da agua donde hay tantos niños que andan usando. Entonces esas son enfermedades. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.